Buenos días, bienvenidas a Artesanías Mi Pequeña Lulu, les habla Carolina Fajardo. El día de hoy vamos a hacer una decoración de cuatro figuritas para el árbol de Navidad. Fáciles, sencillas, rápidas y en ese momento les estoy mostrando las figuras y nos vamos con el paso a paso. Quédense hasta el final para que obtengan los moldes de esta linda manualidad. Bueno, entonces como ya les comenté, vamos a elaborar estas cuatro figuritas y vamos a empezar por mostrarles que, digamos que ya las traigo un poquito adelantadas, ¿no? En cuanto al tema de las bases. Entonces les voy a decir básicamente pues como qué colores se utilizaron para pintar estas bases. Estos son los colores pues que utilicé yo, ustedes pueden utilizar los que ustedes quieran. Ustedes pueden darle el toque original y pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Entonces, en este caso, tenemos que pinté una estrellita con un color amarillo primario, ¿sí? Estas figuritas van pintadas por lado y lado. Entonces esta estrella va con un amarillo primario por todos los lados. El arbolito de Navidad, la parte superior que es una estrella en amarillo primario, verde limón y café la base. El guante está en azul oscuro y un azul un poquito más clarito en el borde, ¿no? Como para resaltarlo, para contrastarlo, digámoslo así. Seguimos con la parte de lo que es la botica, la botica navideña. Entonces le pusimos rojo Navidad, le pusimos un verde Navidad y un verde limón. Y todos pintados por lado y lado. Entonces a continuación vamos a empezar la decoración de cada figurita. Bueno, entonces vamos a empezar a decorar la estrellita. Esta la vamos a decorar con un color naranja vivo. Y vamos a trabajar con un stencil haciéndole a esa estrellita unas estrellitas más pequeñitas. Y también le vamos a hacer, con una herramienta que se llama pintapuntos, le vamos a hacer unos punticos. Estas decoraciones van a ser muy sencillas. Vamos a trabajar un pincel brocha seca, un pincel cerda Brasil, se llama este pincel que utilizo. Cargo de pintura, descargo en la servilleta, lo suficiente para que no vaya a manchar el stencil. Y voy a empezar a hacerle estrellitas a la estrella más grande. Unas estrellitas pequeñitas y salpicadas. No van a ser unas estrellas que queden unidas, sino unas estrellas salpicaditas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar haciendo la primera estrella y luego vamos a salpicar, como les dije, la estrellita con unas cuantas estrellas del stencil. No hay necesidad de hacerlas tan unidas, no hay necesidad de hacerlas tan pegadas. Son estrellitas muy suaves, estamos haciendo una fuerza muy suavecita en el pincel, en forma perpendicular. Y las estrellas van a ir salteadas, no van a quedar con una forma específica. También podemos poner quizás en algunas partes de la estrella solamente medio stencil, es decir, hacemos solamente media estrellita. Entonces para eso pues colocamos el stencil de acuerdo a lo que nosotros queramos y vamos demarcando con nuestro pincel. Recuerden que el pincel se está humedeciendo, el pincel está seco, lo estamos humedeciendo, lo estamos descargando en la servilleta y posteriormente vamos al stencil, perdón, a la figurita y empezamos a hacer cada estrella. Esto hasta terminar nuestra estrella y después vamos a salpicarle unos punticos para dejarla completa. Bueno, habiendo ya terminado nuestra estrella, continuamos con nuestra siguiente figura. En este caso vamos a decorar la botica de Navidad. Esta bota también lleva una decoración muy sencilla. Yo traje adelantadas una partecita de la decoración, como ustedes pueden ver, una línea roja más oscura en la parte superior y un par de líneas verdes un poco más oscuras en la parte donde se pintó con verde limón. Vamos a utilizar para esta decoración un pincel plano número 2, con el cual vamos a hacer las líneas. La línea roja oscura que ven en la parte superior está elaborada con un color que se llama borgoña y en este caso estamos haciendo con un poquito de aguada la pintura, las líneas que van de lado a lado para el adorno de nuestra bota. Simple y llanamente mojamos un poquito la pintura un poquito aguada y vamos a pasar de arriba a abajo sin hacer ninguna presión. El ancho de la línea básicamente va a ser el ancho del pincel. Entonces voy a empezar en la parte de abajo, consumo cuidado sin pasarme y me deslizo hasta la parte superior y hago la línea. Cuando me quedan muy claritas puedo repasar qué es lo que estoy haciendo en este momento. Repasé un poquito para que se vean más oscuritas. Y perfecto, ahí ya me quedaron las líneas que necesito para hacer la decoración superior. Mientras esas se van secando, con ese mismo pincel, pero con color verde navidad y en la misma tónica que hicimos las de arriba, es decir, con la pintura un poquito aguada, vamos a trabajar lo mismo unas líneas que van a ser el adorno de esta parte como clarita que tiene la bota, que es como si la bota estuviera remendada, ¿verdad? Entonces va un pedacito, luego va como el remiendo en otro verde y posteriormente otra vez un remiendo en la punta. Entonces vamos a hacer lo mismo, una línea de arriba abajo, consumo cuidado, como les digo el pincel debe estar con la pintura un poquito aguada. Nos paramos en la base, en el puro borde donde queremos empezar a hacer la línea, ponemos el pincel y procedemos a descargarlo con mucha suavidad. Yo siempre coloco el dedo meñique sobre la base de la que esté trabajando para darle como apoyo a este pincel. Es lo más fácil de hacer, colocar el dedo, tener apoyo y trazar la línea. La mano está muy suave y la línea se nos va con mucha facilidad. Después de trazar esta línea, básicamente vamos a dejar ya secar y vamos a hacer otros adornos que van a ser muy sencillitos y que le van a dar mucha vida a nuestra bota. Bueno, entonces mientras se van secando las líneas aquí le voy a hacer otra decoración pequeñita, que básicamente va a consistir en hacer unos flotados muy pequeñitos con un verde mucho más oscuro que el de la base, que en este caso es un verde bizantino o un verde pino. Lo que vamos a hacer es darle un poquito de realce a nuestra bota. Vamos a hacer un par de flotados o de sombras. En este caso la técnica se llama flotado, pero lo que hacemos son sombras y luces con esa técnica. Aquí estamos haciendo una sombrita verde, la trazamos como si fuera una sombra común y corriente, con nuestro pincel mopeador la estiramos para que nos quede un poquito más difuminada. Eso es lo que siempre hacemos cuando hacemos flotados, trabajar con el pincel mop y un pincel angular, en este caso un pincel número uno, que es con el que estamos haciendo estas sombras. Vamos entonces a realizar las sombras a que hay lugar para que la bota nos resalte y nos quede más bonita. Bueno, entonces ya habiendo elaborado nuestras sombras y habiendo resaltado nuestra bota, vamos a trabajar en este momento haciendo unas pequeñas líneas con pincel liner 20-0 mecha mediana. Vamos a trazar con un color blanco, ¿cierto? Recuerden que debe estar aguado el color, vamos a trazar unas líneas muy suavecitas, muy sencillitas. Vamos a trazar unas líneas que queden muy tenues. La idea no es que nos vaya a quedar una línea gruesa, sino una línea muy tenue en medio de estas líneas rojas, ¿sí? Vamos a trazar unas líneas entrecortadas. Va a ir línea, punto, línea, punto, línea, punto. Recuerden, estoy trabajando pincel 20-0 mecha mediana, la pintura un poquito aguada, como les estoy mostrando, un poquito de agua, un poquito de blanco, y mezclo los colores, mezclo el color con el agua y empiezo a trabajar. Este pincel hay que trabajarlo con la mano muy suelta, muy, digamos, sin tensionarla, para que las líneas que vamos a hacer realmente nos queden muy finitas y muy bonitas y se nos vea la gracia de la decoración. Entonces vamos a hacer, básicamente, recuerden siempre tener de base el dedo meñique, esa es la base, pues, que nos da para hacer las líneas. Una linecita, suavecita, vamos a trazar una línea de arriba a abajo, de arriba a abajo, muy suave, de arriba a abajo en este caso. Puede ser línea, punto, línea, punto, o en este caso, como la estoy haciendo, una línea de arriba a abajo, ¿sí? Y eso hace que la bota me resalte inmediatamente. Si ustedes se dan cuenta, esas líneas rojas con esas líneas blancas resaltan de inmediato, de inmediato. Es que de una vez se nota la diferencia en la bota. Entonces, esta es como la primera decoración que vamos a realizar. Ahora, dentro de la línea roja pusimos línea, punto, línea, punto, suavecito, línea, punto, línea, punto, línea, punto, hasta llegar al final. Y eso va a hacer que el borde de la bota nos resalte, se vea muy, muy, muy bonito. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer unas líneas similares a las que acabamos de hacer en las líneas verdes. Una línea de arriba a abajo, muy suavecita, en cada línea verde. Esa va a ser la decoración que vamos a realizar, ¿verdad? Le va a resaltar inmediatamente. La línea blanca debe ir en la mitad de la línea verde, muy suavecito, ¿sí? Eso es, digamos, como la parte principal que estoy haciendo y ya está con eso quedando básicamente listo. Ahora voy a hacer un tema de costuras. En el verde navidad voy a hacer una costura con amarillo. Y en el verde limón voy a hacer una costura con el verde navidad para que resalte. Pincel liner 20-0. La pintura debe estar aguada, el acrílico debe estar un poquito aguado. Y vamos a hacer una costura muy sencillita. Línea entrecortada, muy suave, hasta hacer toda la bota. Bueno, habiendo terminado nuestra bota, ya con lo que les indiqué, la costura que fue el último que hicimos, vamos a hacerle aquí, por último, un par de decoraciones más muy sencillas, con el pincel liner y un poquito de pintura verde navidad aguada. Le vamos a hacer en medio de las líneas verdes que ya le hicimos, como una especie de zigzag. Dos linecitas como una especie de zigzag, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacerle a esta botica. Y con eso culminamos, digámoslo así, la decoración de la bota. Bueno, entonces nos vamos con el guante. El guante le vamos a hacer una decoración muy sencilla. Lo mismo, vamos con pincel liner 20-0. Vamos a hacer primero, vamos a hacer dos cosas. Estrellas y vamos a hacer unas linecitas blancas, como las de muestra, que ya están viendo, en la parte más clarita, en el azul más clarito. Entonces voy a hacer primero esas líneas. Pintura aguada, recuerden el dedito sobre la mesa para tener un soporte. Y trazamos unas líneas muy facilitas. Un par de líneas, tres líneas blancas nos cumpieron acá. La línea debe ser igual de ancha al pincel. No hay necesidad de hacerle tanta fuerza al pincel. La pintura debe ir aguada y ya se hicieron las líneas. Esa, digamos, va a ser la decoración principal de, digamos, de la parte superior, ¿sí? Mientras la línea se nos va secando, vamos a hacer estrellitas. Vamos a hacer unas estrellitas muy suavecitas, con la mano muy suelta, muy relajada. Vamos a trabajar pincel liner nuevamente, 20-0. El mismo pincel que hemos estado utilizando. Y vamos a realizar unas estrellitas muy sencillitas que van a ir decorando el guante, ¿verdad? Entonces, ya regresamos con esta parte de la decoración. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a hacerle unas estrellas. Entonces, ya nos fuimos con... Lo primero que vamos a hacer para hacer esas estrellitas, primero vamos a hacer como una especie de cruz, ¿verdad? Y después de haber hecho una cruz, vamos a trazar como si fuera una X y nos va a quedar una estrellita. Esas estrellitas las vamos a hacer en todo el guante y van a ir salpicadas. Y al final vamos a poner unos punticos para resaltar esas estrellas. Bueno, para terminar la decoración de nuestro guante, después de haber hecho las estrellitas, vamos a trazarle unas pequeñas líneas también, en un azul un poquito más oscuro, dentro de la línea blanca. Una línea muy suave, muy tenue, con un azul, un poquitico más oscuro. Yo lo que hice fue mezclar un poquito de azul oscuro del de la base con un poquito de blanco y le hicimos unas líneas para resaltar el guante. Con estas líneas terminamos la decoración de nuestro guante. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer la decoración del arbolito, pues que lleva un poquito más de trabajo, porque es un poquito más grande. Vamos a trabajar primero que todo una sombra sobre la parte de la estrella, ¿cierto? Recuerden que la estrella está pintada en base amarillo primario y vamos a hacerle un poquitico de sombra con un color que se llama naranja vivo. Por el borde de la estrella vamos a hacerle ese pequeño detalle y ustedes van a ver cómo resalta, ¿sí? Recuerden que estamos utilizando la técnica de flotado, pincel angular número uno, un pincel mopeador. Recuerden que el pincel debe estar limpio antes de llegar a ser... Si estábamos trabajando una sombra, por ejemplo, azul, y voy a hacer una sombra naranja, pues tengo que haber limpiado el pincel muy bien antes de llegar a ser la sombra. ¿Listo? Para que no se nos vaya a manchar. Entonces nos vamos haciendo el bordecito de la estrella con el naranja vivo. Inmediatamente ustedes ven cómo resalta. Y básicamente lo que hacemos con el mopeador es halar nuestra pintura para que la sombra se vea más tenue, más bonita y más pareja, ¿sí? Esa es la decoración que vamos a hacer en este momento para la estrella. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la parte...? Tenemos dos opciones arriba, ¿no? Vamos a hacer la parte del árbol, lo que es como el cuerpo del árbol, y la basecita. Para la base, primero vamos a hacer una sombra muy, muy sencillita. La base del árbol está pintada con un tabaco. Y vamos a hacerle con un café oscuro, mucho más oscuro que el que ustedes tienen ahí, obviamente de base, se le va a hacer la sombrita. También es una sombra muy sencilla, parecida a la que hicimos en la estrella, pero esta va a ir por debajo del arbolito. Miren, ahí se está viendo perfectamente cómo se hace la sombra. Y la vamos a difuminar. Y estuvo el decorado de lo que es el tronco, digamos, del árbol en este caso, ¿sí? ¿Cuál es la continuación o qué es lo que va a seguir? Vamos a trabajar entonces la parte del cuerpo del arbolito. Bueno, entonces acá vamos a trabajar el árbol, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pincel plano y vamos a hacer unas líneas con la pintura un poquito aguada en verde navidad. Las líneas van a ir totalmente de un lado al otro, ¿cierto? Si se están dando cuenta, estamos trazando líneas del ancho del pincel. La pintura está un poquito aguada. Básicamente nos paramos en el borde del arbolito. Y recuerden siempre tener de base como el dedito, ¿no? El dedito va a ser el apoyo que les permite mover el pincel con más suavidad. Hacemos las líneas. Tratamos de llevar, en este caso, como un orden. Y a ojo estamos haciendo la distancia de las líneas, ¿no? No van tan pegadas, tampoco van a ir tan unidas, ¿sí? Alrededor de, no sé, 8 milímetros de separación. Un centímetro. No alcanza a ser un centímetro. Y vamos a trazar las líneas hasta llegar a la parte de abajo. Ese árbol, tras esas líneas se nos van a secar, vamos a hacer otra decoración para ahorita completar la decoración del arbolito mientras se secan las rayas que acabamos de trazar. Bueno, entonces vamos a hacer básicamente la colocación del hilito. Es un hilo dorado que le vamos a colocar a cada piecita. Y más o menos yo corté una piecita de 15, 20 centímetros. La tomo, ¿cierto? Y procedo a hacer un nudo muy sencillito para que nos quede listo para poder colgar en el arco. Y esto mismo vamos a hacer con las demás figuras. Bueno, entonces ya culminamos de colocarle el lacito a todos y ahora vamos a continuar con la decoración del árbol. La decoración que le falta al arbolito, para resaltar estas líneas verdes que le acabamos de hacer, vamos a trazarle, o vamos a enmarcar esas líneas verdes con unas líneas en el mismo amarillo de la estrella, que es un amarillo primario. Vamos a utilizar pincel liner 20-0, ¿cierto? Pincel liner 20-0 y vamos a hacer lo mismo. Antes de trazar la línea le voy a colocar también acá, ¿cierto? La, la, eh, el lacito en hilo dorado que le coloqué a todas las demás figuras, pues básicamente para, para poderlos colgar en el árbol. También, eh, estas figuritas también las puedo colocar en una cenefa si quiero y en ese caso no les haría huequito, ¿sí? Si no, si no las dejaría sin huequito porque pueden ir para una corona o una cenefa. Cuando las, si las voy a colocar en una de estas dos sitios, pues no les hago hueco. Si las voy a colocar en el árbol, les hago huequito. Como les estaba diciendo, vamos a hacerles unas líneas amarillitas con un color amarillo primario. La pintura debe estar un poquito aguada, pincel 20-0 y vamos a hacer el mismo trazo de líneas que hemos hecho en las demás figuritas. Vamos a trazar una línea amarillita, ¿verdad? Eh, como bordeando la línea verde. Entonces, en este caso va la primera, va aquí por debajo. Y las otras que voy a hacer, las voy a hacer una arriba y una abajo, una arriba y una abajo, está completa. Bueno, entonces aquí están nuestras cuatro figuras ya terminadas con la decoración que hemos realizado y listas para colgar en nuestro arbolito de Navidad. Espero que haya sido de su agrado este video y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de estrenos cada ocho días. En la caja de herramientas vas a encontrar el listado de materiales y los links de mis redes sociales para que me sigas si es de tu agrado. Te espero dentro de ocho días con una nueva manualidad. Gracias. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.